Razones definitivas por la que la Suzuki Gixxer 250 es muy superior a la Pulsar N250 Número 1, la Suzuki Gixxer 250 cuenta con un tablero 100% digital mientras que la Pulsar N250 aún cuenta con un tablero mitad análogo mitad digital Número 2, la Gixxer cuenta con una transmisión de 6 velocidades mientras que la Pulsar N250 cuenta con una transmisión de apenas 5 velocidades Como número 3 tenemos que la llanta trasera de la Suzuki Gixxer 250 viene con una medida 150-60-17 mientras que la Pulsar N250 viene con una medida de 130-70-17 lo que significa mayor estabilidad en carretera para la Gixxer a altas velocidades y mayor estabilidad a la hora de tomar las curvas Para la número 4 tenemos que la Gixxer cuenta con el Suzuki Eco Performance que es un sistema integral exclusivo de Suzuki que te otorga más potencia, velocidad de respuesta y un excelente desempeño con mejor consumo de combustible mientras que la Pulsar N250 no cuenta con ningún sistema de economía de combustible Y por último tenemos que la Suzuki Gixxer 250 alcanza los 1.54 km por hora mientras que la Pulsar N250 alcanza 1.37 km por hora Es por todo esto que la superioridad de la Suzuki Gixxer 250 ante la Pulsar N250 es abismal e impresionante Déjame saber en los comentarios que otros dos modelos de motocicleta te gustaría que hiciera en comparación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!